Autoridades locales hicieron parte del Consejo de Seguridad desarrollado en Ocaña, en donde se busca lograr estrategias que permitan mitigar las problemáticas sociales que están generando preocupación a la comunidad ocañera. En estos momentos el municipio de Ocaña cuenta con unas cifras a favor frente a las diferentes modalidades que se presentan en el municipio de Ocaña, pero sí que andan un saldo en rojo en lo que tiene que ver con hurto a personas. Se ha hecho también un análisis y es importante hacer la claridad de que los hechos que se registran en el municipio de Ocaña se le atribuían en su gran mayoría a ciudadanos venezolanos. Una vez hecho el análisis vemos que el impacto, si bien ha sido negativo, pues no es tan negativo como a veces la gente considera o como se venía pensando. Uno de los temas centrales tratados es el incumplimiento de los decretos emanados por la Administración Municipal, especialmente el que prohíbe el parrillero hombre, pues estos han sido los protagonistas de los hurtos. Nosotros como autoridades ya hemos tomado también las decisiones frente a dar cumplimiento a algunos decretos que ya se habían establecido durante la vigencia anterior, pero que la afectación con no tener el convenio de tránsito durante algún tiempo hizo que estos indicadores o que estos factores incrementaran en el municipio de Ocaña. Sin duda alguna una de las exigencias más grandes que ha hecho la alcaldesa municipal y la Secretaría de Gobierno frente al cumplimiento del decreto que prohíbe la circulación de parrillero en el municipio de Ocaña. ¿Por qué? Porque si nos hemos dado cuenta a través de las redes sociales siempre observamos que en la gran mayoría de casos que se registra un hurto en el municipio de Ocaña tiene que ver con un parrillero hombre. Nosotros lo hemos dicho, entendemos la dinámica del municipio de Ocaña, entendemos la problemática social que exista, pero sin duda alguna a nosotros nos interesa retomar los temas de seguridad en el municipio de Ocaña y si para ello tenemos que endurecer las medidas frente a situaciones como el parrillero hombre, pues la Administración Municipal estará obligada porque debemos garantizar el derecho, la tranquilidad, la seguridad de todas las personas en el municipio de Ocaña. Ante esto, la Administración Municipal pide el desarrollo de estrategias contundentes por parte de la fuerza pública que permitan mitigar estas problemáticas que aquejan a toda la comunidad.